Hoy tenemos gente divina, gente divina, tenemos nuestra primer teórica virtual. Finalmente, William Pereira, el camino del héroe. Pero yo quiero que ustedes se compenetren. Esto es una historia, más que una teórica. Vamos a contar la historia de William Pereira, pero también vamos a entrar en algunas contradicciones. Vamos a hablar de la escuela de Chicago, la arquitectura de Los Ángeles, qué diferencias hay en las ciudades esas, qué arquitectura se plantea, vamos a debatir. Los quiero entretener. Hoy quiero que hablemos de arquitectura y quiero que tengamos problemas. Quiero que nos enquilombemos, quiero que nos embarremos. ¿Quién es William Pereira? William Pereira es un arquitecto estadounidense que nace en Chicago, en Illinois. Y no sé si todos conocen la historia de Chicago, si muchos son arquitectos o arquitectas o estudian la historia, van a saberlo esto, ¿no? ¿Qué pasa en Chicago a fines del 1800? Hay un gran incendio en una gran parte de Chicago. Obviamente, Chicago era una ciudad en donde había mucha construcción de madera, era una ciudad que tenía mucha actividad portuaria, y todo esto de la revolución industrial, los cambios en los modos de producción, y todo eso hace que la gente se vaya hacia los centros urbanos y los centros de exportación de materia prima y todo eso. Entonces, empieza a haber en Chicago también una suerte de conglomeración de gente muy importante. Recordemos, Movimiento Moderno nace también como parte de resolver todo esto del hacinamiento, las problemáticas de habitabilidad, seguridad e higiene, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se empieza a golpear. Fíjense lo que es esa perspectiva hermosa de Chicago, ¿no? Para que nos demos cuenta, más o menos, qué escala maneja, ¿no? El tal río, el lago, los otros afluentes del río al principal. Una ciudad alrededor de la actividad industrial, por supuesto, se estaba convirtiendo en un pueblo industrial y empezaba a juntar mucha gente. Pero pasa algo. Miren esa catástrofe. Miren esa catástrofe inhumana. Inhumana. En 1871, el 8 de octubre, sucede The Great Chicago Fire, ¿ok? O sea, se incendia una gran porción de la ciudad. Se destruye por completo. Fíjense lo que son las ilustraciones de la época, de unos añitos después, en donde muestran la escala del incendio. Es increíble. Abajo a la derecha tienen una foto histórica de cómo queda desolado el lugar. Todo el sector de lo que se incendió. Ahora vamos a ver la escala del incendio. Fue enorme. Desde este incendio se genera alrededor de las normas de seguridad de las ciudades para incendios una lógica muy fuerte y de ahí vienen las escaleras de incendio, las normativas que, no sé, hacen que las estructuras estén revestidas, qué materiales se usan, qué materiales no se usan. Bueno, surge a partir de este gran incendio que hay que destruye un montón de partes de la ciudad. Miren lo que es esto. Miren lo que es esa porción de ciudad incendiada. No sé si toman dimensiones. Vamos a decir un par de datos. Mira, mueren 300 personas, ¿ok? Y 200 millones de dólares en daños. El dato más fuerte de todo esto es que se destruye en casi 18.000 edificios. 17.450 edificios. Hay una gran porción de gente que migra a otros lados de la ciudad, lo cual provoca más hacinamiento, más problemas edilicios. Y hubo como una serie de cuestiones que hicieron que se provocara este incendio. No sé, guías. Algunos los atribuyen a vándalos. Eso está incomprobable. Pero lo más probable es que fue sequías, que no llovía hace un montón, los edificios de madera, hacinamiento y, bueno, malas condiciones de vida en general. Y además, cuando eran comunes los incendios, no era que eran comunes, pero todo este mar de cositas hicieron que creciera mucho. Y además hubo un viento, creo que del suroeste, que hizo que el fuego se expanda mucho más rápido. Hay 17.450 edificios que son destruidos por completo. ¿Qué tenemos acá entonces? Entonces, una gran porción de la ciudad se destruye y se destruye en un momento en el que los sistemas de producción estaban cambiando y los materiales que se usaban para construir se estaban introduciendo en nuevos materiales para construir. Acero, vidrio... Se estaba empezando a hablar de la estandarización de los procesos de las fábricas, que también se puede hablar de la estandarización de productos, como ventanas, puertas, paneles... Ahora vamos a ver por qué estoy aclarando todo esto. Esta es en donde ellos terminan operando. Fíjense cómo es la estética de la ciudad. Esto es una diapositiva del momento unos años después del incendio, en donde tienen que empezar a generar básicamente una ciudad nueva en todo ese sector que siga a llevar puesto, por supuesto, toda la densificación de la otra parte de la ciudad. Fíjense cómo se ve en esta diapo. Tres cuestiones y le vamos a agregar una. Se ve los esqueletos de acero que empiezan a ser como estas... Se empiezan a armar normas alrededor de la producción de acero, entonces empieza a ver a existir la posibilidad de hacer un módulo que aprovechara esa medida de pieza, esa pieza estándar metálica, y empezar a armar estructuras que prácticamente podían hacerse muy rápido y en forma solapada. No era necesario, obviamente, sí para ir para arriba, pero podían empezar en una parte del edificio y en otra y encontrarse tranquilamente porque el margen de error era muy bajo. Además de eso, empieza a haber incorporaciones de la tecnología, como el ascensor, por ejemplo, entonces permite irse más para arriba y aprovechando el material, por supuesto, el acero, nutrir rápidamente con velocidad a la gente en los pisos más elevados. Entonces empieza a haber una densificación mucho más rápida y la construcción también es un proceso mucho más rápido. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí abajo a la izquierda tienen un panel de cierre de cómo se preconformaban esos cierres. Empieza a surgir esta idea de un edificio que es un esqueleto y lo forro con paneles. Hoy es vidrio. En ese momento era una mezcla entre ventanas con medidas estándar, que eran todas iguales. No quiere decir que estándar estaban en un local y iban a comprar siempre la misma medida, sino que quiere decir que se fabricaba una ventana para ese edificio y eran todas iguales. Entonces podían resolver económicamente, rápidamente en ejecución, lo cual impactaba también en la economía, la fachada de ese edificio. Y ese edificio era muy rápido de resolver. Y Chicago estaba teniendo un momento en el cual se necesitaban abrir también muchas oficinas, muchos depósitos, muchas cosas que necesitaba recomponer lo que se había destruido y generar nuevo para seguir absorbiendo la población que le venía de otras ciudades para seguir fomentando ese centro medio industrial, medio económico, medio comercial. Un poco otro en todo eso. Entonces tenemos materiales, tecnología y la mezcla entre esos. Y la arquitectura, con algunos nombres que vamos a ver ahora, trata de generar una estética alrededor de eso. Y empieza a generarse esto de la torre como tipología. Bueno, esta imagen a mí me parece muy sintética. Si viene arriba a la izquierda, hay como una suerte de proceso de cómo va apareciendo el esqueleto. Fíjense que van trabajando en diferentes partes del edificio, solapadamente, remate, base, van poniendo las losas o van poniendo las piezas que hacen las losas, que pueden ser steel deck. De acá nace el steel deck, que no es el steel frame, sino es estructura de acero con enconfrados perdidos o algunos tenían entrepisos con ladrillos, o sea, como si fuese ladrillo sapo, o bueno, armaban losas de ladrillo. Y después le ponían el revestimiento y todo. Fíjense cómo va evolucionando. Miren la cuarta foto del edificio, que tiene el basamento que se está produciendo. El esqueleto casi terminado, no terminado, y en el medio empiezan a forrar también. Es como que el edificio era una máquina, ¿no? Se hacía como si fuese un proceso medio Fordiano. También acompañado el proceso de Ford que estaban haciendo en las empresas, todo junto hizo un caldo para que en Chicago se diera esta escuela que se le dice Escuela de Chicago, ¿no? Que de acá nace la tipología de la torre y cómo densificar las grandes ciudades. Después nos vamos para Nueva York. Y aparece Mies, y aparecen todos los stars haciendo torres. A la derecha pueden ver tres cosas fundamentales. Detalles. Algo muy piola que se ve en el detalle de arriba es, fíjense que hay columnas de diferentes perfiles, ¿no? En vez de hacer una gran pieza, que es una columna, hacen varias piezas chicas y van preconformando las columnas, armando con piezas más chiquititas la columna que necesitan. Entonces, ¿qué permite eso? Que, por ejemplo, a medida que el edificio va creciendo, arriba tiene menos peso que resistir, entonces las columnas pueden ser más finas. Entonces la estructura es económica también. Y fíjense que en el detalle, alrededor de la columna hay como un revestimiento, un recubrimiento, que eso es parte de la nueva forma de pensar los edificios contra incendios. El revestimiento era para retardar la absorción de calor de la estructura y que no se debilite y que no se vaya al recontrarre mil, carajo. Básicamente. Y abajo tienen como el nacimiento de la planta libre, ¿no? Es decir, una piel, que es una pieza media prefabricada, entre comillas, porque son paneles de cerramiento y ventanas, y la estructura, que son pequeños puntos alrededor de la planta. Es una planta libre a la cual después se le ponen cerramientos que no son portantes, no llevan estructura. El nacimiento de la arquitectura moderna, una de las patas del nacimiento de la arquitectura moderna. Fíjense que los muros son muy gruesos para poder tomar alguna de la carga autoportante de los paneles, y después tienen las columnas, ¿no? En la piel exterior y en las partes de adentro. Creo que la mejor modulación de este momento era 7x7, o sea, 7 metros por 7 metros. Creo que era 4x7 la proporción de las plantas. Era como una tipología que se iba repitiendo, 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 porque era la más eficiente y así pudieron reconstruir prácticamente una ciudad. Ahora, ¿qué estética o qué era lo que pasaba atrás del lenguaje? Es puramente moderno en el concepto de que es todo el esqueleto metálico. Está la estructura, la podés dejar a la vista, súper moderno, súper contemporáneo. Pero fíjense qué interesante que es lo que pasa alrededor de esta tipología nueva que nace. Ahí tenemos 4 edificios, que a nivel general son lo mismo. Es decir, lo que hablamos del esqueleto, forrado, ventanitas, pum, adentro metemos muro, camina, 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 camina. Fíjense que todas tienen un basamento, que a veces son 1, 2, 3, 4 pisos, dependiendo de la zona en la que estén, o el ancho de vereda, qué pasaba abajo, si había local comercial, si había oficinas, si había un banco, etc. Tiene un desarrollo que a veces es interrumpido. Fíjense en la primera que tiene basamento. Tiene un desarrollo de 5 pisos. Después tiene como un solo piso que tiene unas ventanas con arco, que era una variación, que esa variación era previa al desarrollo final y al coronamiento. Esto, a grandes rasgos, es el desarrollo de una columna en un estilo del orden clásico, por ejemplo. Entonces, esta generación de arquitectos que son William Janey, Louis Sullivan, Daniel Burnham, tiene ese desafío de encontrar la arquitectura vieja que se venía haciendo, o la arquitectura que se venía haciendo en un momento, con esta irrupción de nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevas formas de entender el espacio. Quedan regulando en el aire. Pero, igual avanzan sobre eso y da como resultado esta suerte de esqueletos eclécticos, porque, por ejemplo, Daniel Burnham, nada que ver el estilo que maneja, que es hasta casi más orgánico, súper fundamental, contra con un remate digno. Y el de la izquierda, que es Sullivan, que yo creo que es el más fino, es el que hizo la adaptación más fina entre lo que había y a lo que vamos. Es como ahí el nexo más bonito. Fíjense que igual tiene el hecho de el basamento, desarrollo y el coronamiento o el remate en la parte de arriba. Lo sigue teniendo eso, es clásico, pero nada que ver el lenguaje. En esta Chicago, en esta Chicago, en este tiempo, que acabamos de describir en ocho, tengo muchas ganas de hablar del movimiento de la escuela de Chicago un poco más en profundidad. Pero no estamos acá para eso. Estamos acá para hablar de William Pereira. William Pereira nace en 1909 y es hijo de inmigrantes portugueses, que no es muy común. ¿Ok? Por eso William Pereira, el apellido de Pereira, es como medio extraño, ¿no? Si hoy lo analizáramos, diríamos, bueno, es hijo de latinos, que primera oleada de latinos que emigraron a Estados Unidos, ¿no? Pero es hijo de inmigrantes portugueses. A medida que Chicago se va desarrollando en esto, ya estamos en 1900, pasaron 20 años más o menos de él, 1910 nace él. Ya para cuando él se va a recibir, ya estaba en los albores del movimiento moderno. Pero el germen, el germen de Chicago es este, ¿no? Es esto de agarrar las nuevas retóricas, formar un camino propio y mismo Chicago no es que es extremadamente contemporáneo o soy muy mías. No. Tiene como su camino propio. Porque muchas de las firmas que laburan acá son de ahí, de arquitectos que se habían formado en otras escuelas, en viejas escuelas de Chicago de arquitectura, que habían sufrido el incendio y que lo pasaron, lo sobrevivieron y reconstruyeron Chicago. William Pereira se mete como ayudante en un estudio de arquitectura, trabajaba para par con un arquitecto muy de pibe y también dibujaba, ¿no? Era, dibujaba mucho y le gustaba el arte. Estaba muy cerca del dibujo, del arte y de la arquitectura. Entonces, se anota en, pero es que quiero leerla, Universidad de Illinois, School of Architecture, o sea, dentro de la universidad, la escuela de arquitectura y se recibe en 1931. 22 añitos cuando se recibió. Esto es muy interesante. Se mete en una firma a trabajar casi al toque. ¿Quién lo diría, no? Se recibe y tiene trabajo. Hay cosas de locos. Y trabaja para la firma Holabir and Rot, que son dos, Rot, Rot. Dos personas, son dos chabones, obviamente ahora van a ver la foto, son todo huevos. Pero, para entender a William Pereira, yo quiero que vean lo que es el estudio para el que trabajaba el chabón. Primero, cosas que me sorprenden. El fondo. El fondo es una Chicago todavía en reconstrucción, todavía en cambios. Estos son los primeros estímulos profesionales de William Pereira. Y ahora va a pasar algo, una bomba. Pero, miren arriba el tipo de arquitectura que producía este estudio. Un art deco sin tanto ornamento. Fíjense, la torre que es medio art deco, fíjense la fachada de la izquierda, el interior ni hablar, súper art deco, pero sutil, fino, moderno. Era moderno. Mucha gente en Estados Unidos piensa que, en algunas partes de Estados Unidos, en donde el movimiento moderno europeo no caló tan profundo, piensan que el art deco, y ellos también le dicen neo-high barroque. Una mezcla, una mezcla. Parte de Estados Unidos piensa que el art deco es la antesala del modernismo. Y es como que lo interpretan como movimiento moderno el art deco. Pero, pasa algo muy lindo en su vida y en Chicago, que es algo que, si vos me decís ¿a dónde viajarías en el tiempo? Es a estos momentos de la historia. A las ferias internacionales. En 1933 se da justo el siglo de la feria desde 1833 y el título es A Century of Progress, un siglo de progreso. Y hacen la feria mundial en Chicago, en Illinois. Fíjense, la fecha, mayo del 27 a noviembre 1. Pero, miren lo que es este póster. ¿Este póster está? No, 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 no. ¿Cómo hace para no decir de ruta en este momento? Está de ruta. Divino, hermoso. Escuchen el tamaño. Las ferias son siempre gigantes. Un 1.8, en realidad es 1.7, 42, una cosa así, pero 1.8 kilómetros cuadrados y más o menos 5 kilómetros de extensión tenía. Estupidez. La estuvieron preparando 5 años y como conllevaba tanto esfuerzo, todas las firmas de Chicago trabajan el master plan de la feria. No solamente el master plan, sino haciendo los más de 100 edificios que tenía la feria. Son edificios para marcas, edificios para empresas, edificios gubernamentales, en donde el centro de la feria era tratar de mostrar diferentes situaciones de progreso de la nación y algunas cuestiones mundiales también, pero de la ciencia, la electricidad, las comunicaciones, la fabricación, los automóviles, la tecnología en general, la salud, la arquitectura, el arte, bueno, todo un poco general, era como un revidero de cosas que pasaban y estaba la crema de la crema, toda la papa. Estas ferias para mí son japas. Si ustedes ven, buscan pabellones, van a encontrar un montón de ejercicios de arquitectura en pabellones que son para ferias internacionales que se arman y se desarman. Álvaro Alto tiene un montón, Erskine tiene, Mies tiene, Frank Lloyd Wright tiene y acá hay un detalle de color que cuando investigué sobre esta feria dejaron afuera a Frank Lloyd Wright porque no trabajaba bien en equipo. Lo dejan afuera de esta organización, lo dejan afuera y medio que se para. Esta feria lo que hacen, además, es plantear algunas cuestiones sobre la estética del asunto, pero yo quiero antes que vean lo que es la escala de esta feria para que entendamos la cantidad de aguro que hubo en Chicago justo en este momento, una vez que ya la escuela de Chicago estaba totalmente aceitada, ya había empezado a surgir el movimiento moderno, ya estábamos en otra cosa, la escuela de Chicago ya había dado el punta a pie, Chicago se establecía como una de las grandes potencias a nivel megalópolis del mundo, competía contra Nueva York, después se quedó un poquito atrás, pero tuvo su explosión, por eso la feria mundial también sucede acá, pero fíjense el master plan de esto, bueno, Pereira trabaja más fuertemente en la parte de organización del master plan que en la de los diseños de los edificios, pero él durante cinco años con el estudio todo Chicago estaba trabajando atrás de esto y se empapa de cierta estética, se empapa de cierta arquitectura, se empapa de ciertas formas y comparte con otros, entonces eso es otro de los estímulos que tiene él, vamos a pasar ahora a cuáles son las cosas que mama Pereira en todo este proceso de feria, miren lo que es esta arquitectura, 1930, 1930, si ustedes lo ven esto, más allá de que es medio monumentalista, medio ardeco, hoy nos parece vintage, hoy esta visión de futuro hoy ya está quedó atrás, pero imagínenselo en ese momento de que esta era la visión del mundo que venía, hacia dónde iba las formas, la geometría, la estética, fíjense los colores, las paletas, veo a la derecha y digo, me pones esto en el cielo y es los supersónigos, un par de años después vendría la idea esa de futuro, mezclado ya con la Space Age, fantástico, estas son entonces la segunda oleada de estímulos que tiene William Pereira, arrancamos con la escuela de Chicago establecida y acá una idea de futuro, colores, formas, combinaciones, etc. Esta era la arquitectura que se produjo, Home Planning Hall que era un edificio en donde se hablaba de ciudad, donde mostraban planes para la ciudad, para las diferentes ciudades del mundo. A la derecha está el pabellón de Ford que creo que decía la gran rotonda de Ford, arriba a la derecha lo tienen iluminado, abajo a la izquierda lo tienen desde el aire para entender lo que era el edificio ese. Y los de abajo a la derecha no tengo nada más recontrarre, putísima idea de lo que es, pero fíjense que hay una estética media industrial, cirquera, muy, muy extraña, muy extraña que sucede solo en las ferias y solo en esta, en esta parte de, por eso Fran Lloyd Wright estaba tan roto los huevos, porque veía estas cosas y yo creo que no las entendía. Fran Lloyd Wright apelaba a un espíritu norteamericano bastante más fundado en la tradición norteamericana de habitar el suelo, la planicie, pero fíjense en la escala del edificio, miren la gente abajo la... ahí, ahí, miren la gente ahí. Obviamente era un poco para medirse el pito el tema de la feria también, con este tipo de edificios, pero es un estímulo. William Pereira se lo lleva. ¿A dónde se lo lleva? Termina la feria y el chabón abre con el hermano o no sé si abre, se asocia con el hermano, esto ya en los 30, pero entra a los 30, se asocia con el hermano y consigue un contrato en Paramount para hacerle todos los teatros que en ese momento no solamente era cine sino que pasaban algunas otras cosas como por ejemplo ahí tienen un afiche divino de este Pan Pacific Theater en donde iba a haber un show de baile sobre hielo, una cosa solamente en Norteamérica puede pasar esto, que les da mucho trabajo y medio como que hace que el nombre salga relucido y acá es donde los chabones pulen un poco una estética que más adelante se va a llamar la arquitectura GUI que es la arquitectura más de los supersónicos acá está totalmente diluida pero la arquitectura de necesitar llamar la atención del peatón del auto como para decirte ahí está pasando algo ¿no? está pensado para la gran velocidad este tipo de arquitectura virándolo desde el anterior ¿no? vos venís en la autopista o lo que se yo la arquitectura motel bueno la arquitectura estación de servicio que tenía formas extrañas bueno esto empieza a ser la puerta la antesala a eso a esa búsqueda que tiene el chabón más adelante los chabones construyen por todo Chicago obviamente pero el ejemplo más más claro de la búsqueda que tenía en este momento fue el Square Theater que hasta ahora lo vienen manteniendo si vos me lo mirás de afuera yo lo banco yo lo banco o sea es la expresión más clara de este tipo de arquitectura este es el mejor ejemplo está súper valorizado en Chicago este teatro tiene mucha historia pero sigue estando esto de la marquesina el teatro las luces el show Broadway no sé todo este tipo de cuestiones más asociadas a llamarte la atención como si fuese una polilla que la arquitectura miren lo que es los interiores están como muy asociados a el art deco esto que le decíamos del neo high baroque y todo esto de pulir el tema de las terminaciones de la ornamentación pero dentro de todo está bastante sobrio fíjense lo que son los interiores dentro de todo dentro de este estilo son bastante sobrios pero fíjense la foto de color juega la foto de color juega pero pasa algo con William Pereira que es que básicamente se enamora se enamora se enamora de una actriz claro haciendo tanto teatro muy lejos de la pérdida no va conoce a Margaret McConnell que era actriz y se mudan a la ciudad de las estrellas y si no saben que ciudad es esa es Los Ángeles se picó se fueron para las tierras hollywoodenses se van al valle de Hollywood un poco en búsqueda de la vida de la pareja que es su primera esposa después tuvo otra esposa tuvo dos hijos ahora este es el otro estímulo de William Pereira vinimos de Chicago vinimos de la feria internacional ya de por si toda una cuestión vinimos de una ciudad que se destruye y se reconstruye con todas las bondades de lo que era la antesala del movimiento moderno tenemos producción densidad sobrepoblación quilombo ruido terreno acotado ok y pasamos a Los Ángeles estas son fotos de Los Ángeles de más o menos entre los años 30 y 40 él se mueve en el 38 fíjense que la densidad de Los Ángeles es otra por completo casas más bajas una trama ortogonal súper rígida no tiene ríos internos por lo menos esta parte y es una ciudad muy dominada por los caminos la hipermovilidad el auto que estaba en furor más en Los Ángeles una ciudad con un urbanismo extremadamente ecléctico porque tenía que resolver 7 millones de cosas diferentes miren al costado el cartel de Hollywood Land que es el cartel anterior a Hollywood dato te acabo de tirar un dato que no tenías y hoy te vas con conocimiento que excede la arquitectura no, 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 no pero fíjense todas las cosas que pasan en Los Ángeles tenés primero una superproducción megapropagandística estadounidense a través del cine tenés una ciudad dominada por la presencia del auto una ciudad que está en torno a un servicio pero además se mezcla con la conquista del oeste el tema del petróleo el oro y todo eso fíjense abajo a la izquierda son todos pozos petroleros las torres típicas de extracción pero que a 30 metros tienen las casas de Marta esa imagen me pareció fantástica para entender las problemáticas que había en Los Ángeles en ese momento había un choque entre el crecimiento de la trama urbana y todo lo que siempre se hizo en las tierras californianas las industrias comunes había un choque cultural acá como generacional también no solo cultural porque estaba la generación que tenía empresas más tradicionales como extracción de petróleo extracción de oro ganadería y por otro la trama urbana que vivía de los servicios algo de manufactura de materia prima y Hollywood fiesta fiesta entonces fíjense lo contradictorio que es salir de Chicago con esos estímulos y venir acá otra realidad por completamente diferente otra problemática otra problemática pero uno de los estímulos más importantes que hay en Los Ángeles en este momento está dado por el automóvil el automóvil y los caminos la arquitectura tiene la necesidad de generar esto por el contexto en realidad no es la arquitectura es lo construido el mercado yo creo que si hay algo construido hay arquitectura y si hay arquitectura se puede estudiar se puede desmenuzar y se puede ver donde hay problemas donde no que aprovechar que tirar más que nada pero fíjense acá esta imagen es fantástica porque tenés arriba a la derecha el principio de la arquitectura Google el principio de la arquitectura que se da al costado de la carretera al costado de la autopista y vos venís manejando sos un camionero sos una familia sos lo que sea un comerciante un coso petrolero que se yo y ves que ahí de alguna forma se asoma una taza y entendés que ahí podés ir a tomar café ¿no? o se asoma un no sé un tótem con algo arriba que es una hamburguesa girando o se asoma un cartel que dice vení a comer esta es la arquitectura que necesita los ángeles este es el puntapié para la arquitectura Googie que después va a surgir mezclándole la era espacial tremendo esta es la génesis de esa arquitectura o sea acá nace eso el puntapié más fuerte para William Pereira es este entender que no había una identidad de los ángeles más allá de lo que vimos en las otras fotos que era como la planicie de la nada de todo repetición y vamos a vivir bueno ¿dónde estaba la identidad de los ángeles? él la encontró y la quería desarrollar vamos a ver qué carajo hizo todas las ramificaciones de las cosas que le pasaron a William Pereira que le construyeron estas decisiones que le construyeron estas ideas que le construyeron las ganas de hacer cosas pero a William Pereira le pasa otra cosa en el medio esto es fantástico esto es fantástico si me decís ¿qué quieres que te pase? quiero que me pase esto el chabón pega contrato con el hermano todavía que estaba asociado con Paramount y RKO una productora de películas de cine y el chabón se empieza a involucrar no solamente como arquitecto de la firma desarrollando escenografías escenarios edificios adentro del estudio haciendo trabajo de mantenimiento Carlos se me rompió el enchufe volviendo a cambiarme el enchufe a William Pereira y a las 4 de la mañana cambiando el enchufe que eso me pasó a mí en una casa y no a él pero se involucra tanto en el proceso del estudio que termina siendo fotógrafo y al ser fotógrafo se transformó en un muy buen fotógrafo acuérdense que le gustaba el arte y el dibujo entonces había todo un mambo ahí termina trabajando en la fotografía de Rip de Wild Wing una película pero termina generando una suerte de efectos especiales o edición de imagen alrededor de los frames que se yo fíjense que es una película que tenía escenarios un poco complicado de dominar trabaja en eso y gana un Oscar por ese trabajo ¿entienden? un arquitecto que ganó un Oscar Carlos ¿entendés que ganó un Oscar? ¿entendés que William Pereira ganó un Oscar? estamos hablando de un arquitecto que ganó un Oscar y nunca hablamos de ese arquitecto me vuelvo loco acá entra en contacto con mucha gente copada que estaba mirando lo que pasaba con Julio Verne las adaptaciones de Julio Verne al cine la ciencia ficción las novelas la literatura está de los 40 50 que empezaba a mirar para el espacio y de a poco la era espacial que estaba arrancando pensemos que ya estamos alrededor del 45 termina la segunda guerra mundial después de eso él empieza a dar clases y ahí conoce a James Lagenheim quiero que se acuden de este nombre James Lagenheim James Lagenheim era una persona que estaba muy cerca a la ciencia ficción y se pega a esa idea que empezaba a arrancar con la era espacial ahora bien recordemos dos cosas ahora entonces tres el origen de William Pereira con todos los estímulos de Chicago la feria mundial los teatros etcétera dos nos vamos para Los Ángeles bardo no hay identidad pero para hay un local que tiene un pato que me está llamando a comer desde la autopista ¿qué es esto? esa es la identidad puede ser estímulos estímulos de la era espacial ¿estamos? esas tres cosas entonces surgen estas ideas yo dejo que las imágenes hablen un poco solas esto es una de las imágenes del proyecto que tienen que hacer para un master plan y ampliación del aeropuerto de Los Ángeles ¿no? que trabaja con Paul Williams que es el arquitecto afroamericano estadounidense más conocido de la historia de Estados Unidos trabaja en este edificio también el chabón William Pereira ya para esta etapa después de la guerra se asocia con Charles Luckman que había dejado otra empresa forman un estudio de 400 personas y ahí ya empieza más seriamente a decir para los estímulos esos tres caminos que dijimos antes de poner esta diapos son los que a nosotros nos van a vertebrar el camino o sea vamos a ir por acá ¿ok? Space Age identidad de Los Ángeles y todo el bagaje que traigo de Chicago pum explota y hacen en el medio este tipo de arquitectura yo quiero que la miren bien arriba y izquierda tienen el edificio de la CBS que es el primer edificio que hacen con Luckman en donde es como que le aportan el grado del movimiento moderno y la arquitectura contemporánea que se encarga del funcionalismo ¿no? diseñan el primer estudio de televisión con la problemática del primer estudio de televisión en Los Ángeles se piensa de cero una lógica nueva de edificio televisivo es el primero este eso lo lo catapultan los chabones lo instalan en todos lados además CBS ¿no? no hay que estar trabajando para Canal 26 CBS punto hacen ese edificio moderno contemporáneo racional funcionalista pero tienen algunos detalles de Art Deco ¿no? usa la ornamentación de una forma media contemporánea abajo a la izquierda tienen un edificio de la Universidad de Irving esto ya es en el 66 pero miren a donde va trabaja el hormigón la forma geométrica dura y todo pero lo trabaja de alguna forma media plástica media orgánica media como ornamental pero no pierde la cuestión estructural ¿no? fíjense que abajo están todas las columnas con los nervios del capitel en cruz que sostienen la losa o sea es un tipo que mezcla muchas cosas es un ecléctico de todo ¿no? pero a la derecha tienen una casa que es es una mezcla entre las Skates Studio House y el estilo Bowie una cosa extraña William Pereira acá arranca un camino muy loco algo una cosita para destacar la relación entre Charles Lugman que era el asociado y William Pereira en esta etapa que dura 8 años que hacen estos edificios y el aeropuerto tiene una sinergia muy piola porque Lugman era el que conseguía los clientes y los trataba y se encargaba de la parte administrativa del estudio le salía bárbaro y William Pereira se encargaba de la parte creativa hacia donde dirigir los clobos las ideas centrales de los proyectos como darle forma entonces había una sinergia muy piola dicen los que los estudiaron bien en profundidad no como yo que esa es la parte más creativa y la como la mejor parte de William Pereira a nivel producción ahora esto es lo que hace William Pereira esta es la idea de William Pereira pero donde se concreta su teoría es en este edificio la ampliación del aeropuerto de Los Ángeles y Masterplan fíjense el esfuerzo tecnológico que hubo que hacer para hacer este edificio ¿no? a nivel fabricación fantástico pero el edificio es una mentira o sea es escenografía pura es escenografía pura es un landmark ¿no? es un allá está el aeropuerto eso que ves girando allá flotando con esa estética media espacial es lo que en donde se estacionan aviones y te llegan a vos a otros países pero miren lo que es el proceso de construcción arriba ven unos render a mano arriba derecha arriba izquierda y una maquetita y una de las una de las inauguraciones de la obra de las pistas abajo a la izquierda ¿se construye el edificio? sí se construye es hermoso el edificio yo creo que sí es bastante bonito qué sé yo como pieza como cosa tiene arquitectura ¿qué es la arquitectura? se va de stream a la re puta madre que lo parió acá este edificio es el este edificio no estoy hablando de la idea este edificio es el que hace que en los supersónicos se piense de esta forma el futuro con la arquitectura gui y acá se generan un montón de otros edificios con esta estética pero ahora fíjense lo que dice muy poéticamente logró una serie de edificio sí pero qué verdad desnudo esa búsqueda ahora vienen los problemas o viene la explicación de esto y quizás porque está mal esto es tremendo estoy manejando la atención como Hitchcock tremendo acá está la papa gente acá está la papa miren estas imágenes miren esta ciudad de los ángeles miren esa respuesta que da la arquitectura es decir el avance del auto el avance de las autopistas el avance del camino hizo que surgiera una respuesta a eso que obviamente se dio sin ningún tipo de planificación sucedió el auto no se iba a detener avanzó y las ciudades se generaron alrededor de eso la arquitectura dio una respuesta alrededor de eso que era un problema en vez de dar una solución se sumó al problema miren la imagen de arriba a la izquierda que es la realidad y miren esta absolutamente nada que ver la imagen real es la de abajo a la izquierda hoy los autos para las ciudades son un problema para el ecosistema son un problema en este momento también lo era o sea Jane Jacobs por ejemplo no era pelotuda hablaba de este tema de estas cuestiones y nadie le daba pelota ni a ella ni a ese tipo de urbanismo porque nadie iba a detener la industria automovilística nadie se iba para de mano Ford ni al capitalismo ni a la economía de consumo eso iba a seguir por supuesto va a seguir el chabón lo que hace es pensar esto de la arquitectura landmark que hablamos la arquitectura UI la arquitectura que está al costado del camino y te tiene que llamar eso es este edificio ok es un aeropuerto pero a los costados tenemos el desarrollo de ese problema los caminos las autopistas la ciudad que pasa al costado a los laterales de todo eso como si fuesen tajos en la ciudad miren la foto de arriba a la derecha es un tajo total yo creo que acá obviamente Pereira con sus mejores intenciones de reconocer cuál era la identidad de los ángeles es como que esquiva el problema ok él no lo iba a poder resolver pero no lo identifica tampoco sino que genera una propuesta alrededor de eso porque no lo hace solamente con este edificio lo hace con otros también y potencia esta cultura de la arquitectura Google la arquitectura símbolo la arquitectura landmark la arquitectura que no significa más que un faro para que vayas este es el hito vamos a doblar a la imagen linda tampoco somos tan mal pero este es el hito de William Pereira hasta este momento es el trabajo más grande que hace es el más reconocido es en donde él puede expresar la mayor cantidad de cosas a nivel estético productivo tecnológico teórico lo desarrolla bien ok y pero pero no queda ahí la carrera de él casame a William Pereira en la portada de Time Magazine ok ¿por qué llega a la portada de Time Magazine? el chabón de 53 se separa de Charles Luckman y hace una firma nueva con su nombre que se llama Pereira y asociados o sea ya había dicho destrozo con el lagman habían hecho 250 horas con su firma de los dos y había hecho mil millones de dólares en facturación pero algo que no dijimos de él es que el chabón tenía mucha carisma en serio era muy carismada así con un chabón muy dado tiene carita de chabón eso que viene abajo a la derecha es el Irving Ranch que acá es donde me parece a mí que se desarrolla esta idea de urbanización de cómo entendía las ciudades que es un proyecto de campus para la universidad de Irvine que lo que hace es como casi una terraformación del desierto y genera un oasis eso casi por todos lados que se lo mire hola Dubai ¿cómo andás? está mal está mal no podés generar un oasis en donde no hay si encima tenés otros lugares que son oasis ¿se entiende? es como un desperdicio de recursos de esfuerzos de economía complicado complicado no nos vamos a poner a analizar el proyecto este pero va por este lado miren un quilombo un quilombo este proyecto hace que el chabón catapulte totalmente porque es uno de los primeros proyectos que hace con su nueva firma y agarra este masterplan gigantesco gigantesco fíjense que hay como cosas medias extrañas ya de por si el hecho de encontrar esa foto arriba de la izquierda de medio disierto medio césped es como acá están pasando cosas extrañas acá están pasando cosas extrañas si no me están diciendo que muy de encontremos el plano libre para hacer cualquier cansada bueno acá está igualmente más allá de eso esto es muy yankee no me lo pregunten hay tantas cosas para hacer en norteamérica en ese momento más que nada que bueno hace un masterplan para la facultad de Irving y dale que va pero dentro de todo el masterplan funciona porque el chabón lo que quiere hacer un lugar que funcionaba bien las circulaciones estaban perfectas los edificios estaban perfectos había zonas verdes había zonas con recreación había edificios dedicados al sustento de esos otros igual siempre fíjense de la presencia de los autos es una cosa que me hincha lo huevo totalmente miren los playones que tiene la primera imagen seguía pensando las ciudades en disponibilidad del auto pero está bien esto son los 60 o sea no podemos tampoco ir muy lejos de ahí busca la tabla una raza sin hacerla un lugar en donde exista total y absoluta libertad como estocada final como estocada final a todo esto yo quiero juntarlo todo en una obra todo lo que estuvimos hablando toda esta cuestión contradictoria de William Pereira la vamos a ver en una contradicción yo les digo ahí al final de esa filmina es que no estamos acá por todo esto sino que estamos acá por las contradicciones estamos acá por las contradicciones habrán visto en algún momento esta biblioteca la biblioteca de Geisel de la Universidad de San Diego en California que toma en honor el nombre a Theodore Zeus Geisel que más conocido como Doctor Zeus yo cuando vi esta obra me me perturbó pero no mal tipo viste cuando algo te te moviliza un toque como decir che que está pasando acá que está pasando algo no lo entendí no lo entendí directamente no lo entendí pero por qué esas columnas por qué esos voladizos por qué esas terrazas por qué se levanta por qué brutalista más por qué brutalista cuando vimos la producción de William Pereira o sea por qué brutalista qué te pasó William con qué te diste para empezar a atender todo esto vamos a ver la obra ya vimos todo lo que hace William Pereira fíjense cómo posiciona esta biblioteca no es muy similar a este concepto de el elemento que sobresale y sucede algo en ese objeto que estoy viendo desde todos los lugares del campus ¿no? es como que siguen estando esas ganas de landmark primera cosa acá lo que vemos es que lo iban a hacer en steel frame el edificio pero la facultad le dice mira hay poca guita para este edificio así que estoy necesitando que tenga muy bajo mantenimiento prácticamente nulo prácticamente nulo entonces el chabón dice bueno vamos a usar hormigón y vamos a usar hormigón brut en forma bruta brutalismo y el chabón William Pereira no lo tenía mucho el material de hormigón a nivel plástico no no lo había usado mucho pero cuando lo conoce en primera mano de primera mano decide hacer alguna que otra vueltita de rosca para darle un significado extra al edificio que responde también a sus búsquedas anteriores de que el edificio tenga una gestualidad que vos puedas reconocer casi como si fuese la arquitectura mimética que es tipo bueno tengo que hacer un shopping que venda calzado y lo disfrazo de zapato le hago un zapato al chabón ¿me entendés? ese tipo eso se llama arquitectura mimética bueno acá es como que hay una metáfora que la metáfora es que las columnas que están inclinadas esos nervios son como manos que salen del monte y sostienen el edificio ¿entienden? esa es la metáfora William Pereira ya le chupaba huevo todo y tenía la oportunidad de hacer manos de hormigón sosteniendo libros hay una idea el chabón tiene esa idea la hizo pudo se la pagaron la construyó y a la concha de su madre algo muy interesante que tiene esta obra es que juega mucho con los cortes las texturas las sombras las escalas fíjense en estas fotos se ve todo eso a la izquierda arriba está este concepto de en la parte más alta del terreno pongo un edificio que va a ser alto y termina siendo un edificio que más destaca de todo el campus además de la forma esas franjas de vidrio que terminan como en la parte más alta de la loma de la montanita esa que no es natural es la parte más alta del terreno pero no es natural ahora van a ver por qué el chabón decía este edificio cuando le pega el sol quiero que sea como las crestas de la sola que le pega el sol y brilla un caño así se fumó el chabón y acá están todos los conceptos de que el chabón viene desarrollando escenográficos texturas materiales sensaciones fíjense la aproximación al edificio siempre te da como una cuestión media bastante imponente la escala es complicada complicada esta es la planta y los cortes que lo que tiene muy lindo el corte que es casi irónico es que el corte de alguna forma muestra algo y al mismo tiempo esconde algo por un lado esconde todo el programa que se da abajo yéndolo lo va escalonando con rampas lucarnas para hacer el corte de abajo es muy lindo los dos cortes son fan me parecen divinos fíjense la escala de la biblioteca la planta es tremenda la planta es una cosa brutal yo no sé qué decirles a mí me a mí me puede algo de todo esto me puede no sé bien qué es lo que sí veo es que el chabón tuvo un desarrollo lógico en su vida y terminó haciendo obras lógicas o su teoría y que de alguna u otra forma fueron construyendo la estética la imagen y el lenguaje de los ángeles hoy todos los que son estudiosos del chabón y de la arquitectura que hacía medio como que lo valorizan pero no por una cuestión de que haya unos aportes invaluables a la arquitectura sino porque fue parte fundamental y fundacional de lo que ellos son es como que mucho tiempo después al mirar para atrás los tipos se dieron cuenta que se estaban perdiendo una figura de la historia que era importante para ellos entenderlo les permite producir mejor arquitectura o entender la arquitectura que están haciendo ellos también ahora entonces es como que empezaron a valorizarlo a través del tiempo igual terminó haciendo más de 400 obras en total en su carrera hay un montón de bosta ¿eh? montonazo de bosta yo creo que tiene un promedio medio tirando a pero ¿por qué rescato la figura de William Pereira? me parece que nos permite pensar en estas cosas ¿no? el chabón nació con unos estímulos los desarrolló se fue a otro lado tuvo otros los incorporó le pasó algo en la vida como lo del Oscar y todo eso tuvo otras cuestiones interdisciplinarias las metió y todo eso terminó resultando en algo ¿habrá interpretado mal los problemas? ¿habrá dado una respuesta errónea? eso lo podemos debatir pero la dio no sé si se entiende no es que produjo una arquitectura que no tenía una respuesta para dar por lo menos la dio mal yo creo que mal esto es opinión podemos debatirlo pero la dio hubo una idea y creo que esta imagen medio como que sintetiza todo eso en esta obra por lo menos ¿no? yo creo que al final de cuentas trató de hacer de Los Ángeles un lugar mejor ¿lo logró? no sé no lo sé acá termina la teórica virtual acá termina este paseo a través de la vida William Pereira y Los Ángeles y los Ángeles y los Ángeles